Hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo video en el canal, un nuevo caso de juego que no tiene pantalla dividida y curiosamente este es también de Milestone como subí el último de Gravel, desgraciadamente parece que Milestone últimamente está pasando a la pantalla dividida y como comenté en el primer vídeo esto lo estoy subiendo porque son juegos de empresas que solían meter la pantalla dividida, en este caso Milestone con MotoGP y Raid se había dedicado a añadir pantalla dividida a sus juegos pero desgraciadamente últimamente no lo está poniendo, no sé si será porque no les interesa, les está de trabajo pero yo creo que mucha gente en Raid por lo que he estado viendo Raid 2 se lo compró porque tenía pantalla dividida y era muy buen juego con la IA y todo bueno opciones a este juego que os enseño como siempre la store pero he estado mirando también menús de los juegos y comentando con gente que tiene el juego que no le importa tenerlo si juega solo, no digo en estos vídeos que por no tener pantalla dividida sea malo por supuesto puede ser un buen juego pero como no tiene hay gente que no le puede interesar y por eso merece que tengáis la opción de otros juegos que tienen, en este caso tenemos hoy un juego de Supercross y os voy a comentar que tenéis en el canal por ejemplo MX vs ATV Supercross que era Supercross en Core que era un juego de Play 3 que habían pasado a Play 4 jugando pantalla dividida, bueno en general ese juego tanto jugando solo como pantalla dividida ya podéis ver algún vídeo en el canal que tiene un poco de lag por eso os voy a comentar el nuevo que es, sale por aquí MX, no lo tengo que buscar para que lo sepáis, básicamente lo busco, es MX vs ATV Allout, está muy bien ese juego y tiene pantalla dividida también decir por cierto que esto lo estoy subiendo sin poner Play 4 porque sirve tanto para Play 4 como para One, en la Xbox One como para PC así que si os interesa, ahí abajo ya veis que pone dos jugadores, si entráis en cualquier vídeo que tenga el juego veréis que tiene pantalla dividida es de THQ Nordic igual que el otro MX y este digamos que es el nuevo exclusivo de nueva generación es tanto Play 4 como la One como PC, es más barato el juego también, tiene un montón de niveles aunque no tenga el editor de niveles como el Monster Energy ya os digo que es muy bueno el juego, yo lo compré bastante barato, creo que lo compré en Play o en... si aquí lo tengo el MX, que tenéis gameplays en el canal y si no eso y pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y os sirva, ya sabéis que podéis dejar like si es así, que ayudan muchísimo con el canal y suscribiros si aún no lo estáis para perder los próximos vídeos este también de al lado no es de Supercross pero os lo he comentado hoy por cierto el Moto Racer el Moto Racer ah y también tenéis si no queréis exactamente Moto Racer si queréis uno de Milestone el MotoGP está muy bien pero es de los más caros de la compañía, claro así que todo dicho y sobre todo darle a la campanita porque si no Youtube nos... publica los vídeos cuando suba hasta la próxima no